En este vídeo vamos a hacer comprobaciones con un inverter que tengo ya desde hace un año, la verdad que va bastante bien. Le tuve que hacer una modificación porque el conector USB no daba corriente prácticamente nada, daba 100 mAh y lo que vi es que lleva un regulador a la salida, da una tensión de continua de 12-13 voltios para alimentar el ventilador y el regulador lo bajaba a 5 voltios, pero llevaba una resistencia en serie de 47 ohmios y un regulador 78L05, por lo tanto eso no da prácticamente corriente y aparte en la resistencia se calentaba y caía bastante tensión. Lo que le puse es un 7805 y la resistencia la sustituí por un diodo por protección más que nada. Bueno, tiene una salida de 220, tiene multicontacto para poner patillas, conector redondo, pin gordo, fino, bueno, se puede poner cualquier tipo de clavija. La toma de tierra por supuesto no va conectado a ningún sitio, lleva simplemente el orificio, pero nada más. Y este diodo le se enciende cuando el oscilador empieza a funcionar. Como vemos la entrada es de 12 voltios, máximo 20 amperios y la salida da 220 voltios, máximo 150 vatios y tiene una salida USB de 5 voltios. Aquí lo podemos ver ya desmontado. Como os decía, el regulador de salida iba aquí, era un 78L05, puse el 7805 que es de un amperio. La parte esta metálica la doble para que no tropezara con nada. Los pines cuesta un poco meterlos porque el agujero es bastante fino, pero bueno, al final lo puse. Y este es la resistencia, el sitio donde iba la resistencia, que puse el diodo 1N4007. La salida de USB es este conector de aquí. Viene el color rojo y negro y curiosamente viene al revés. El negativo va en el rojo y el positivo va en el cable negro. Lo digo como curiosidad porque no hay que fiarse mucho de los colores en este tipo de conector. Sin embargo, estaba bien conectado. A la salida del conector también le hice una modificación. Le puse un par de resistencias entre positivo y negativo, entre ambos terminales de datos, para que diera una tensión de 2,7 voltios en los terminales de datos, de forma que así, si se pone un iPhone, lo detecta y se pone a cargar. Si no, no lo cargaría. Es una modificación para que pueda cargar un iPhone. Esta es la salida del ventilador de 12-13 voltios, que es sobre la que el regulador actúa. Y bueno, lo demás, el esquema es un poco complicado sacarlo porque tiene todo componentes SMD. Lleva aquí la placa del oxidador. Lleva un fusible de protección a la entrada de 20 amperios. Bueno, el transformador es de ferrita. Y aquí tiene los transistores de potencia con dos laminillas de aluminio. Lo primero que vamos a comprobar es la salida de 5 voltios para ver que nos está dando ya la corriente que os decía, que por lo menos nos dé medio amperio. Aquí tengo una salida de la batería. Lo tengo con una clema, dos terminales. He puesto la punta positiva con cinta para que no se me suelte, para no hacer un corto. Y aquí conectamos la negativa. Vemos que al conectar tarda un poco y ya arranca. Se enciende el diodo LED. Y ahora vamos a probar la salida USB. Lo tengo puesto a la carga electrónica. Vemos la tensión. Vamos a darle consumo. Ahí está. Cerca de 400 medio amperio más o menos. Sobrepasa medio amperio. La tensión cae una décima más o menos. Bueno, ahí tenemos casi 0,7 amperios. Vemos que la salida funciona perfectamente. Originalmente ya decía que esto apenas da 100 miliamperios. Si no se hace la modificación no funcionaría. Ahora vamos a ver la salida de 220. Aquí tengo preparada dos lámparas. Una de resistencia pura de 100 vatios. Es una halógena. Y otra de bajo consumo de 23 vatios. En total serían 123. El dispositivo 150 tampoco voy a apurarlo más. A la salida le he puesto una clavija. He puesto aquí una clema con dos terminales que de momento están en puntas. Luego pondremos el osciloscopio para ver la forma de onda. Es una senoidal no pura. Es más bien cuadrada. Es una compensada. Pero no es senoidal. No es una senoidal pura. Pero vamos para las lámparas y la mayoría de los dispositivos que se utilizan como fuentes conmutadas y muchos dispositivos que no sean motores, por supuesto, no va a haber ningún problema. Principalmente esto es bastante útil para llevarlo en el coche y alimentar el portátil. Un portátil que lleva un alimentador a 220. Funciona perfectamente. Da potencia de sobra y es bastante útil. Bueno, vamos a conectarlo y vamos a ver lo que tarda en encender. Y ahí está. Ahora vamos a ver la forma de onda. Como la salida no es sinusoidal pura, la medida de RMS en un polímetro nos daría un valor un poco incorrecto. Alrededor de 240 y tantos voltios en vacío. Lo he puesto en el osciloscopio porque da la medida más precisa. Nos está dando un valor medio de 260 voltios. Ya digo que está en vacío. Ahora le voy a poner la lámpara de 100 vatios. La cargo y ya vemos que cae a 214,6. Un poquito menos de 220. Por lo tanto, en vacío da un poco más de tensión, pero en cuanto carga ya la tensión se estabiliza. Le volvemos a quitar la carga y ya vemos que en vacío la tensión es un poquito alta. Esto normalmente no daría ningún problema en ningún tipo de dispositivo, pero bueno, hay que saber que la tensión en vacío es un poco alta. Aquí vemos también la gráfica de la caída cuando le hemos puesto la carga. Ahora vamos a ver la forma de onda en el osciloscopio. Aquí tenemos ya la forma de onda. Está sin carga. Ahora mismo está en vacío. He puesto aquí la medida de frecuencia. Nos está dando muy próximo a los 50 ciclos. Y la medida de remense. Ya digo que es un poquito alta en vacío. La forma de onda, como vemos, es casi cuadrada. Está un poco compensada. Vemos que aquí hay un pequeño escalón. Intenta hacer un poco la envolvente. Por supuesto, esta fuente trabaja en conmutación y para que el rendimiento sea máximo, normalmente la señal, la forma de onda, suele ser cuadrada. Es lógico. Ahora vamos a encender la lámpara. Y vemos ya que cae. La frecuencia la mantiene bastante estable. La forma de onda no la da de forma más de lo que está. Es cuadrada. Pero bueno, vemos que la tensión ya ha caído alrededor de 214-215 voltios. Volvemos a quitar la carga. Y la tensión vuelve a subir otra vez. Ahora vamos a hacer la prueba conectando solamente la lámpara de bajo consumo. Ahí está en vacío. La tensión está un poco alta. Conectamos la lámpara. Vemos que la tensión apenas cae. Se queda en 230 voltios. Y ahora vamos a conectar las dos. Vemos que cae a 210 voltios. Está prácticamente en la potencia nominal. Y vemos que la forma de onda con la lámpara de descarga, incluso el pico este que aparece aquí, desaparece. Si quito la lámpara de bajo consumo, ya vemos que aquí este pico vuelve a aparecer. La volvemos a conectar y se quita. Ahora vamos a hacer las medidas con el analizador de red. Aquí vemos en vacío, nos está midiendo 243,4. Ya os decía que es un poco de menos lo que realmente mide. La frecuencia la mide 50 Hz. Conectamos la lámpara de 100 vatios. Vemos que cae a 218, 210. La frecuencia más o menos la estabiliza. Vemos aquí el factor de potencia que es 1, 0,43 amperios. Bueno, 0,98 varía. Está en torno a 1 porque es una lámpara puramente resistiva. Y bueno, aquí son las potencias máxima y mínima que ha medido el dispositivo. Así que son 90 vatios con la lámpara de resistencia. Si desconectamos la de resistencia, conectamos la de bajo consumo, cae a 232. Vemos el consumo que es bastante menor, no llega a 100 miliamperios. El factor de potencia es un poco peor, pero vamos, tampoco es muy malo. Hay que tener en cuenta que la señal tampoco es puramente sinusoidal y la medida no la debe realizar muy bien. Bien, conectamos las dos, ya vemos el consumo que se pone en medio amperio y la potencia son 106 vatios. Ahora tengo puesto la pinza amperimétrica midiendo el consumo de entrada. Está en vacío. El inverter en vacío está consumiendo 0,46-0,47 amperios, aproximadamente medio amperio. O sea que tampoco sería conveniente dejarlo enchufado si no se va a utilizar. Al final son unos 5 vatios que vamos a tener el consumo extra. Conectamos la lámpara y vemos que el consumo está alrededor de 8,9 amperios. Como conclusión, este dispositivo es bastante interesante para llevarlo en el coche, sobre todo para alimentar el portátil. Ya os decía que lo tengo desde hace más de un año, no he tenido ningún problema, salvo la modificación que le tuve que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!